Hoy el presidente López Obrador le responde directo a Lord Ridiculo, ¿se acuerdan? Este ciudadano que se bajó del avión porque él estaba arriba por seguridad, bueno, la vez que se fue durísimo, y señaló que bueno, que tengan claro y que pide disculpas anticipadas y si no quiere viajar con él está bien, pero lo siento que finalmente va a seguir viajando en áreas comerciales. Un cebollazo muy duro a Lord Ridiculo. Les recuerdo que ya está disponible en la tienda oficial El Chapucero la playera del Ganso Patriota, una de las más bonitas y más vendidas en la historia del Chapucero. Aquí abajo te dejo el enlace para que entres a la tienda oficial El Chapucero y también en la descripción de este video te dejo el enlace para comprar esta y otras playeras. Hoy el presidente López Obrador le dio una indirecta, muy directa a Lord Ridiculo, ¿se acuerdan? El personaje que hace una semana se bajó del avión comercial porque el presidente estaba viajando por seguridad. Fue un gran montaje que operó borolas, ya fue completamente confirmado. Y bueno, una semana después le contesta el presidente López Obrador que no quiera viajar conmigo que compre boleto para otro día, señaló López Obrador. Vamos a verlo. Así los gobernadores del PAN. A la chinclin pacientes que no son de Aguascalientes dice el gobernador panista que no se incluyó en el Insabi, revelando precisamente por qué es tan importante este esquema de salud, ¿no? O sea, este gobernador panista señala esto. Los que no sean de Aguascalientes, pues finalmente no van a ser atendidos. Algo que por cierto es inconstitucional, porque todos los hospitales federales, a pesar de que los manejen los gobernadores, son regionales. No son estatales ni son municipales. Son regionales. Y ahora el gobernador de Aguascalientes dicen que no, va a ser de su operación. Eso es lo malo. En cambio, si el gobernador de Aguascalientes se hubiera incluido en el Insabi, entonces pues no habría ese problema, porque la federación iba a asumir todos los costos y obviamente va a atender a toda la gente. O sea, aquí está el gran error de los panistas o la gran complicidad, porque su sistema de salud, que es finalmente seguir las cosas como están con el seguro popular, no más no funciona. O sea, ya le quedó muy claro con este tema del gobernador de Aguascalientes, que literal mandó al rancho de López Obrador a pacientes de que no son de su estado. Algo que es inconstitucional, es ilegal, incluso puede ser procesado. Digo, para que quede claro. Por cierto, ya gobernadores del PAN se dieron cuenta de este error, como Javier Corral, y a poco a poco empezaron realmente a sumarse por su lado al Insabi, porque como lo vemos es insostenible. Así gobiernan los panistas. Este es el plan de salud del PAN. Vamos a escucharlo. El servicio de salud del estado son dos rubros muy importantes. Uno es atención de casi el 25% de foráneos. O sea, sí, o sea, estados que no son de Aguascalientes, sabe chica. O sea, de entrada, si te quedas, o sea, yo no puedo atender. ¿A la qué? ¿A la qué? Pacientes que son de mis estados al rancho de López Obrador. El plan del PAN de salud. ¡Oh, excelente! Ahí están, ahí están todos los afiliados de Borolas y de México Libre. Perfecto. Ah, pues así sí, así sí. Les creo que ya tienen doscientos y tantos mil firmas que dicen que presumen. No, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Por cierto, Felipe Calderón, ante la gigantesca crítica nacional de que, pues, ¿cómo es posible que tengas firmas si nadie te sigue? Dice, es que tengo dos mil quinientos voluntarios y que finalmente todos los días estamos afiliando a gente. Es más, vayan, vayan y tomen una foto para que vean cuánta gente está yendo. Y bueno, ¿saben qué? Hay que hacerle este juego a Borolas. Yo les pediría que si ven alguna, el centro de atención, vayan, tomenle foto, suban un video, entrevisten al voluntario que está ahí, pregúntenle cuántas firmas va ese día, que les enseñe realmente el registro. Digo, y súbanlo aquí a redes sociales, aquí, a esta página de amigos del Chapuzoro del Facebook. Vamos a ver si es cierto lo que dice Borolas. Creo que vamos a tomar la palabra. Vamos a ver dónde está toda esa miles, miles y cientos de miles de firmas y apoyo ciudadano genuino que dice, vamos a ver si es cierto. Eso es una realidad. La Divina Garza de Periodistas marcharon por Aguayo y a Paul Velázquez, ¿no? El periodista youtuber baleado, les valió abuela. Tienen toda la razón. ¿Cuántos periodistas nacionales y medios se indignaron por cuando salió Broso? ¡Uf! ¡Todos! ¡Ah! ¿Cómo es posible? ¿Cuando Loret de Mola fue despidido? ¡No! ¿Cómo es posible? Cuando, bueno, Sergio Aguayo tuvo que dar 450 mil pesos como una especie de fianza. ¡Cómo es posible! ¿Cuántos periodistas se han indignado cuando, por ejemplo, Héctor de Mauleón presentó un papel Bond, ¿no? Escrito, incluso fechado, una supuesta amenaza? ¡No! ¿Cómo es posible? Hasta el envejador de Estados Unidos. Ahora, ¿cuántos de estos medios nacionales, cuando vieron a, literal, un periodista baleado en la mañanera y así como está, le mostraron su solidaridad? ¡Ninguno! Ni siquiera los de izquierda, ni los de proceso, nadie, ¿no? Porque aquí vemos muy claro que aquí hay clases. Si eres de esta clase, de los periodistas que son de Estados, porque él es un periodista de un Estado, no es un periodista nacional. Además, tienes tu página de Facebook, también tienes YouTube, ya eres medio YouTuber, porque también eres YouTuber. Este, pues eres de la clase palperro, palperri. Ah, pero si eres de los periodistas nacionales que escriben en Reforma, que escriben en el Universal, que tiene su participación en Milenio o en el Heraldo, ah, entonces tú sí eres de la élite. Ah, entonces ahí sí vale la pena la indignación. O sea, la verdad es que quedó muy claro este tipo de clasismo que existe en el griego periodístico, aunque la realidad es que los periodistas de élite nadie los lee y personas como él, la gente, el pueblo, ¿no? Realmente está más cerca de ellos. ¡Oh, Vicente Fox! ¡No, caray! La verdad es que se reaparece Vicente Fox y aparece así. ¡Chiqui! O sea, así se ve un expresidente sin poder, sin pensión, con su esposa siendo perseguida por la inteligencia financiera por lavado de dinero, por tener algún vínculo con los legionarios de Cristo, con sus hijos siendo perseguidos por la justicia estadounidense, por tener sus hijos o hijastros siendo perseguidos también por narcos, y bueno, él siendo perseguido por haber no pagado impuestos. Así se ve. ¡Este es el Fox! Es increíble cómo, cómo desaparece, ¿no? Estas fotos son muy reveladoras. Por cierto, ese es un Fox que también ya le quitamos en Twitter y ya no ataca nada a López Obrador. Y bueno, pues lo tengo muy claro. Enfermo, descuidado, flaco, sin comer, sin apetito, con obviamente muchas angustias y presiones. Bueno. ¿Quién lo obligó a ser un corrupto? Nadie. Así acaban los corruptos. Felipe Calderón, ¿cómo lograste que en 16 días México Libre lograra incrementar el número de afiliados para tu partido? Sí, mira, mira, te explico. Pone. 25 mil difuntos, 10 mil hondureños ilegales, 17 mil fantasmas, 3 mil mascotas y 5 mil personas reales. ¡Excelente meme! Pues ¿dónde está la Cuba? El día de ayer estuvo el canciller ruso en México, Serguil Lavrov, después de 11 años que no había una visita de un canciller o de un alto funcionario ruso a tierras aztecas. Eso fue una reunión hiper mega importante. Estamos hablando de una superpotencia mundial. Estamos hablando de la posibilidad de que vaya López Obrador a Moscú en este año, en el día de la victoria. Estamos hablando de la posibilidad de que, bueno, México entre al Consejo Segurario de la ONU con el apoyo de Rusia y de que hay una alianza incluso de, no quiero decir militar, pero una alianza para comprar equipos militares a Rusia, señalando que Obrador quiere dejarse Estados Unidos. Es algo súper importante, esta visita. Ahora les quiero preguntar, ¿cuántos periodistas súper mega profesionales, reporteros estos que son ganadores del periodo Pulitzer, del Reforma Universal de Excelsior de Milenio? Le preguntaron al presidente sobre esto. Llegó a la mañanera esta visita, muy importante. No. Ninguno de ellos realmente, estos reporteros, abrevó esta importancia de este nuevo acercamiento de Rusia con México en un esquema de geopolítica internacional tan importante como sucede actualmente. Nadie, nadie. ¿Cuántas columnas le dedicó Loretito a esto? Ninguna. Y Héctor demolió nada. Nadie. Nada. Incluso él, estoy seguro que le trajo un regalito, labró para López Obrador, la localización de Emilio Lozoya, su posible detención y extradición. Nada dijeron. O sea, la verdad es que es donde uno dice, en cambio nosotros youtubers, sí, varios, no muchos, pero varios atendimos este tema. Yo hice videos, guacamoles también, Mauricio también ha hecho videos sobre ese tema del Chapucero. O sea, todas las Chapuceros Network metidas ahí y otros también youtubers más. Pero la verdad es que me sorprende la ineptitud del periodismo mexicano para ver las verdaderas notas. Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones en el canal del Chapucero o el Chapucero USA, envía un WhatsApp a este nuevo telefónico o un correo electrónico a esta dirección.